Gracias, señora presidenta. Unas breves consideraciones generales sobre el sentido del proyecto de ley que discutimos hoy. Parece claro que en el continente europeo, a lo largo del siglo XX, el comercio ilegal de obras de arte y de patrimonio ha generado no solamente miles de millones de euros y de muchas otras monedas en el mercado negro, sino que, además, ha generado notables deterioros y pérdidas a lo largo de las décadas a causa de los enfrentamientos armados, la contaminación industrial y el mercado negro que han caracterizado algunos de los conflictos o que han acompañado a algunos de los conflictos de ámbito europeo que conocemos bien. En ese sentido, este proyecto de ley, esta directiva que transponemos, sigue la línea de un buen número de organismos internacionales que, después de 1945, se han preocupado, junto con UNESCO, por ejemplo, por proteger el carácter común de la herencia patrimonial, tanto material como inmaterial, tanto arqueológica como cultural, en un sentido más amplio, de que disponemos en Europa. Esto afecta no solamente al continente europeo en un sentido administrativo, también en un sentido cultural, y afecta también a muchísimos de los territorios que nos rodean y con los cuales tenemos relaciones culturales, sociales y políticas privilegiadas. Esto vale lo mismo para Oriente Próximo que para el norte de África, que para tantas y tantas zonas que, desde el punto de vista político y cultural, son relevantes para Europa y para el Estado español. En ese sentido, la posibilidad de salvaguardar una memoria histórica europea común nos parece que es un bien realmente valioso y, en ese sentido, nos parece adecuado el sentido del proyecto de ley que discutimos hoy y tenemos toda la disposición a apoyarlo. Las medidas que implementa este proyecto sobre restitución de bienes culturales llaman también la atención sobre la obligación y los beneficios de generar una documentación específica, tanto para la salida como para la llegada, incluso de forma temporal, de los bienes culturales que hayan sido exportados ilícitamente o robados desde otros territorios, estableciendo cauces de comunicación necesarios, así como de control y colaboración entre países de la Unión Europea. Hay que entender también que, en este sentido, algunos de estos cauces no son solamente instrumentos legales de control de objetos, aunque sean algunos de ellos de inmenso valor, sino también instrumentos de paz y de respeto, así como de conservación de elementos de cohesión social que importan o que deberían importar a todos los Estados miembros y que deberían estar en el centro de su política cultural. Por ese motivo, insisto, nuestra disposición es favorable al proyecto de ley. Sobre las enmiendas, algunas de las presentadas, en particular por el Grupo Ciudadanos, no se van a votar, entiendo, pero sí una mención breve a la cuestión que han planteado tanto el Partido Demócrata de Cataluña como el Partido Nacionalista Vasco, así como, más brevemente, Esquerra Republicana de Cataluña. Ciertamente, nuestro grupo simpatiza con la posibilidad de descentralizar la cuestión de las autoridades y simpatiza también con la adecuación en las transposiciones que se hacen de directivas europeas desde Bruselas. Todo el contenido legal, jurídico y político, así como administrativo, que llega de Bruselas a una concepción descentralizada y confederal del Estado español. Es verdad, sin embargo, que la situación o el asunto que han tratado es levemente más complejo de lo que planteaban los tres grupos, en particular los dos que han presentado enmiendas. La ley 16-1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, explica en su artículo 2º que la Administración del Estado protegerá los bienes culturales frente a la exportación ilícita y la expoliación. Y también dice algo interesante, y es que habrá de regular los programas de intercambio de bienes culturales y se encargará también, a través de un Consejo del Patrimonio Histórico, de llevar a cabo todas las medidas oportunas a este respecto y a otros. Este Consejo del Patrimonio Histórico es una autoridad central, pero está constituido por un representante de cada comunidad autónoma. En ese sentido, el artículo 3.3 del proyecto de ley que discutimos hoy señala, como comentaba también el señor Eritxa, que a través del Consejo del Patrimonio Histórico Español se facilitará la colaboración de los órganos competentes de las comunidades autónomas con los de la Administración General del Estado. Ciertamente, esto es justo lo que necesitaba. Esto nos convierte en un Estado no fallido, entiendo. Bien, ya en otras ocasiones hemos señalado desde mi grupo parlamentario que era necesario redactar una nueva ley de patrimonio, ya que la actual es de 1985 y no se adecua al contexto actual. Lo cierto es que ninguno de los partidos que han gobernado a nivel estatal y tampoco ninguno de los partidos que desde las diferentes comunidades autónomas han llevado a cabo políticas de ámbito patrimonial han tenido como prioridad una nueva redacción de la ley de patrimonio que, por ejemplo, ayudará a descentralizar desde su raíz, desde la base algunas de las competencias que tiene el Estado en materia de patrimonio y, en particular, el funcionamiento del Consejo del Patrimonio Histórico que, insisto, está regulado no por esta directiva que transponemos sino por una ley de 1985. Nos sentimos próximos al espíritu de las enmiendas que plantean. Nos parecen razonables algunos de los principios políticos que plantean o que están detrás de esas enmiendas pero no nos parece que este sea el lugar para llevar a cabo esta operación de descentralización. Hemos tenido algunas décadas, ya van unos cuantos años, 32, para empezar a descentralizar la gestión y la política patrimonial en el ámbito del Estado español y no nos parece que este sea el mejor momento o la mejor ocasión para empezar a hacerlo. En ese sentido, animamos a que todos los grupos parlamentarios tengamos como una de las prioridades de esta legislatura actualizar la ley de patrimonio que eso nos permita llevar a cabo la operación de descentralización que, ciertamente, nos produce la máxima simpatía y que, una vez tengamos una adecuada ley de patrimonio y adecuadamente descentralizadora, podamos abordar cosas como la directiva que transponemos hoy y el proyecto de ley respectivo. En ese sentido, a estas enmiendas nos vamos a abstener porque podemos compartir el espíritu, pero no la ocasión y no, en ningún caso, la letra. En lo que al resto de enmiendas se refiere, nos íbamos a oponer a una que parece que no se va a votar, así que me puedo ahorrar la explicación. Y estaremos encantados de apoyar la enmienda transaccional que hace referencia al artículo 14 y a los plazos, mejor dicho, de presentación a la Comisión Europea de los informes de aplicación de esta ley cuando entre en vigor. Nada más por nuestra parte y esperamos también que se entiendan los posicionamientos que he expuesto. Gracias. Gracias. Gracias.